Hola, mi nombre es Jorge Luis Álvarez, El Navegante, un saludo desde acá de Zamora, Michoacán. Hoy, sábado 24 de noviembre del 2018, saludos, bueno pues, así se vive acá en Zamora, un sábado en Zamora, así es de que yo pues me vine a echarme una lechita con panecito aquí, ¡ah, qué sabrosa! Mi mamá ya no me dejó pistear, porque la estoy curando con leche, así es de que yo. Todo sabroso, todo sabroso, me estoy echando un panecito para mí, como de botana. Aquí hay leche y hay pan todavía, ¡caíganle! ¿Ok? Órale pues, ya está mi mamá, ¡eh, nomás cuidándome que no me vaya a echar otras cervecitas! ¿Verdad mi mamá? ¡Saludos mamá! ¡Salude a la cámara mamá! Aquí estamos, ahí estamos, bueno pues, desde la plaza, desde la plaza de Zamora, Michoacán. Miren, aquí, ya hay poca gente, pero, pero los poquitos que hay, pues están aprovechando bien su, su momento. Allá hay, hay unos artistas por allá, hay un escándalo por ahí, y aquí está el kiosco. Una noche en la plaza de Zamora, Michoacán. Y este soy yo, mi nombre es Jorge Luis Álvarez, el navegante. Bueno, desde Zamora, Michoacán, México. ¡Saludos! Pues aquí hoy, sábado 24 de noviembre del 2018. ¡Órale pues! ¡Ahí está! Ya se empieza a ir la gente, ya son ahorita las nueve de la noche. Está un poco fresco, no está haciendo frío, yo no tengo frío, pero ahí está. Aprovechando el tiempo algunos, que sí lo saben aprovechar. Bueno, yo también lo sé aprovechar a mi manera, tomando videos, que es lo que me gusta hacer. Así es de que, ahí está. Este es el kiosco de la plaza de Zamora, Michoacán. Bueno, pues ya nos vamos, nos retiramos, nos ausentamos. Porque mi mamá tiene, dice que tiene un poquito de frío, pero yo no siento frío. Pero mi mamá sí. Entonces mejor nos vamos. Mejor ahí la guachamos. Una noche. En la plaza de Zamora, Michoacán. Así luce. Ahí está la iglesia, miren. Qué bonita. Qué bonita iglesia. Voy a ir a tomarle video a la iglesia, miren. Bueno, pues ahí está la iglesia, miren qué bonita. No, es iglesia, mami. O yo pienso, o parroquia, no sé, pero no. Qué bonita. Muy bien. Ah, lo que pasó allá allá en Argentina. Qué veo. Algo que pasó aquí con el Boca Juniors. Al Combo. No sé, no sé. ¿Sabes? Tienen los ojos de todo esto. No sé. No sé. No sé. Pues ahora sí, ahí está la parroquia, mirenlo, la iglesia. Mirenla. Qué bonita. Bueno, ¿y este soy yo? Sí. Desde que ya hay que irnos retirando, hay que tocar retirada y vamos. Para determinar en qué forma se jugará la lijilla, pero porque si la juntamos, ¿eh? Cada vez pasará así, porque me dice que me dejé con el mar. No sé, ni besará, me voy a desayunar. Esa es la misma. ¿Se voy a desayunar? ¿Se ha quedado? No, ¿que si la juntamos? No, ¿os hay? Bienvenido. Ahí más están muy bonitos. Te recomiendo lo que hago yo, yo me río, yo me río, yo me río, sí señor, Jesús me dijo que me riera. Bueno, pues aquí tenemos otra iglesia, aquí está otra iglesia, así luce de noche. Aquí nos hospedamos en este hotel con mi mamá. Aquí en el hotel Amalia, bueno pues aquí nos hospedamos. Ahí está mi mamá. Y aquí estamos mi mamá ya. Aquí estamos en ese hotel Amalia.